hola qué tal cómo están amigos y amigas amantes de la cocina bienvenidos hoy a cocina con fer hoy quiero compartir con ustedes una receta que además de ser muy fácil tiene muy pocos ingredientes además te va a servir como almuerzo para una ocasión especial vamos a preparar una deliciosa trucha en salsa de champiñones como nunca antes la habías visto si estos vídeos te parecen útiles compártelos con tus amigos dale like suscríbete acá en la parte de abajo así que vamos a ello lo que nosotros tenemos aquí es una trucha arco iris entonces lo primero que vamos a hacer es abrirla muy bien y abrirle esta parte que les estoy mostrando acá que es la parte de la cola lo que vamos a hacer entonces es deshuesarlo aquí lo que le voy a quitar es lo que le llamamos las agallas y vamos a iniciar arrancándole la cabeza sólo le voy a dar un par de vueltas y sale no necesito ningún elemento corto punzante ni un cuchillo nada de esto así como ustedes pueden ver yo estoy quitándole las aletas a esta trucha y como ustedes pueden ver pues sale muy fácilmente ahora entonces lo que vamos a hacer es sacarle todas las espinas de esta parte vamos a iniciar y con el dedo vamos sacando una por una esto es un proceso de un poco de paciencia pero que lo podemos hacer muy fácilmente eso lo estoy haciendo por ambos lados y cuando ya haya sacado haya dejado al descubierto las espinas entonces lo que yo voy a hacer es tomar la espina dorsal de este pescado la presión un poco y empiezo a jalar suavemente aquí lo que estoy haciendo es sacar todo lo que es hueso de este pescado como lo estamos viendo en este momento que sale limpio no sale con mucha carne y ya tenemos lista nuestra trucha para colocarle los condimentos en este caso yo estoy aplicando algunos condimentos pero al final del vídeo van a encontrar la lista de condimentos que yo utilicé pero puede ser muy variable según el gusto de cada uno de ustedes después de haberla condimentado pues la vamos a echar en una bolsita plástica y lo vamos a reservar unas dos o tres horas pero si la utilizo al día siguiente es mucho mejor luego en un recipiente vamos a agregar un poco de mantequilla y también un poco de aceite en el que vamos a elaborar la salsa de champiñones después de que esté bien caliente le agregamos unos dos dientes de ajo bien picados cortados en trocitos pequeños y los vamos a dejar cocinar como dos minutos y luego vamos a agregar los champiñones ya cortados en trozos pequeños el champiñón se puede dorar muy fácil así que no necesitamos que esté a fuego alto sino un fuego más o menos medio después de que hayan pasado unos dos o tres minutos vamos a agregar más o menos unos 100 mililitros de leche y dejamos cocinar como unos dos minutos más o menos mientras esto pasa entonces vamos a tomar unos 150 mililitros de leche y aquí vamos a agregar una cucharadita de paprika un poco de sal y un poco de ajo en polvo y también le vamos a agregar unas dos cucharaditas de pécula de maíz que esto es lo que nos va a ayudar a darle la parte espesa a nuestra salsa lo que tenemos que hacer aquí en este caso es mezclar muy bien para que no nos vayan a quedar grumos luego vamos entonces al recipiente donde ya teníamos la leche con los champiñones que ya deben estar un poco secos y le vamos a agregar esta mezcla que acabamos de preparar nos encargamos de mezclar muy bien estos ingredientes y vamos a esperar unos minutos mientras comienza a hervir después de que comience este proceso de hervor vamos a agregarle media cucharadita de laurel y vamos a agregarle unos 100 mililitros de crema de leche para que nos ayude a darle mucho más sabor y a darle un toque mucho más espeso a nuestra salsa de champiñones después de esto vamos a dejar cocinar alrededor de unos cinco minutos a fuego medio y reservamos ahora en un nuevo recipiente vamos a agregar un chorrito de aceite nos encargamos de esparcirlo muy bien y vamos a agregar las truchas que ya teníamos previamente condimentadas estas truchas las vamos a dejar alrededor de unos siete u ocho minutos por cada lado y después de pasado este tiempo entonces le vamos a dar la vuelta después de esto lo que vamos a encontrar es el resultado de nuestro trabajo algo más o menos como lo que estamos viendo en este momento bueno mis amigos y amigas esto es todo por hoy si les gusta estos vídeos compártanlo suscríbanse a mi canal y nos vemos en un próximo vídeo de cocina con fe